¿Quieres saber cuáles son los restaurantes más baratos de Disney World para que ahorres dinero en tu viaje? Hola, ¿cómo están? Soy Lani Godínez, bienvenidos al video de hoy. En este video les voy a decir cuáles son los mejores y más baratos restaurantes de Disney World y también les voy a decir cuál es el platillo más barato para que ustedes puedan ahorrar mucho dinero. En el parque Magic Kingdom el primer restaurante es Casey Corner. Este restaurante es temático del béisbol y está en Main Street. Venden hot dogs, nuggets, papas fritas y limonada. Y el platillo más barato son los nuggets que cuestan 9 dólares o también venden un hot dog de 11 dólares que va a ser suficiente para la comida. El siguiente restaurante es Gaston Tavern y está en Fantasila. Como lo dice el nombre, literal es la Taberna de Gastón y está decorada muy muy bien para que realmente te sientas en la Taberna de Gastón. Te la recomiendo simplemente para comer ahí o también para tomarte fotos, está muy padre. Aquí venden snacks, comida, postres y bebidas. Y lo más barato es un pretzel relleno de jamón y queso con papas fritas que cuesta 10 dólares. El siguiente restaurante es Columbia Harbor House y este restaurante está en Liberty Square. Principalmente venden comida marina como langosta, almejas, camarones, pescado, fish and chips, postres y bebidas. Lo más barato es un combo que tiene el plato principal y verduras o papas fritas o manzana. Y cuesta 11 dólares. Otro restaurante es Pinocho Village House y este restaurante está en Fantasila. Como lo dice el nombre, literal es la cabaña de Pinocho y venden comida italiana porque de ahí es Pinocho. Venden pizzas, sándwiches, ensaladas y pastas. Y lo más barato es pasta de 7 dólares, nuggets de 8 dólares y una pizza que es deliciosa, es de mis favoritas, o sándwich de 10 dólares. En el parque Animal Kingdom es el restaurante Flank Tree Barbecue. Está en Discovery Island y venden carnes ahumadas, pollo, postres y bebidas. Va muy de acuerdo con la temática de Animal Kingdom y algo muy padre de este restaurante es donde te sientas para comer, que tienes la vista al lago y a la atracción Everest. Lo más barato es un sándwich de carne de puerco acompañado con frijoles y cuesta 11 dólares. Y el otro platillo es un combo de unas costillas deliciosas con frijoles, pan y ensalada que cuesta 15 dólares. Para la porción que te da el lago es que está a muy muy buen precio y es delicioso. Igual es una de mis comidas favoritas. En el parque Hollywood Studios es el restaurante ABC Commissary. Es una cafetería inspirada en un estudio del Art Deco y venden de todo, pollo, pescado, camarones, hamburguesas, costillas y ensaladas. Lo más barato en este restaurante son unas tiras de pollo que cuestan 9 dólares o una hamburguesa clásica de 10 dólares o un club de pollo de 11 dólares. En el parque Epcot está el restaurante Yorkshire County Fish Shop. Está en el pabellón de Inglaterra, es comida británica y lo que venden son fish and chips, snacks y bebidas. Y los fish and chips cuestan 11 dólares y es de lo más barato que te vas a poder encontrar en todo Epcot. En Disney Springs está el restaurante Earl of Sandwich que justamente lo mencioné en el último video. Y es el restaurante donde venden sándwiches pero no es el típico sándwich cuadrado sino es más hecho con baguettes y son deliciosos. Y comparado con todo Disney es el lugar más más barato. Venden sándwiches gourmet, sopas, ensaladas, postres y bebidas. Y lo más barato son los sándwiches o los wraps de 8 dólares. El otro restaurante es Deluxe Burgers y también hablé de este restaurante en el video pasado. Venden hamburguesas gourmet, malteadas y papas fritas y son deliciosas. Lo más barato que vas a poder encontrar aquí es una hamburguesa clásica de 10 dólares o un combo dúo que son dos hamburguesas, dos bebidas y unas papas fritas que cuesta 25 dólares. Si lo divides por persona te va a convenir mucho más que pedir esto individual. Si no vieron mi video pasado les dejé la nueva cuenta de Instagram que acabo de abrir para que me puedan seguir y es danigodinesd. Se los voy a dejar aquí en la pantalla. Para la dinámica de este video va a ser que sigan mi cuenta de Instagram y que en la última foto que haya subido hasta hoy dejen un comentario de cuál es su atracción favorita de Disney. Voy a seguir a las primeras 10 personas que hayan dejado este comentario y además voy a darle muchos likes en sus fotos. Muchas gracias por ver el video de hoy, espero les haya gustado mucho. Si les gustó el video no olviden darle like y nos vemos en el próximo video. Bye! Chau! Chau!